El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul Ramón Fernández Pacheco ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para informar acerca del acuerdo por Doñana rubricado entre el Gobierno andaluz y el Ejecutivo Central. Fernández Pacheco ha destacado que es un pacto que beneficia a todos, que garantiza la protección del patrimonio natural y la biodiversidad del espacio natural, como palanca de desarrollo socioeconómico del territorio y brinda oportunidades de futuro a la comarca mediante una inversión total de 1.434 millones de euros. El consejero afirma además que este acuerdo es la mejor solución para Doñana, para los agricultores y para el conjunto de la comarca, por tanto para Andalucía y para España, y ha garantizado que este no será el único punto de encuentro con otras administraciones. De la cuantía comprometida, el Ejecutivo Central aportará 706 millones y la Junta otros 728,9 millones, con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible de los 14 municipios del entorno del espacio natural de Doñana durante el periodo 2023-2027, entre los que se encuentran Almonte, Bollullos, Bonares, Hinojos, Lucena, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado.